Cuarta sesión. Nuestra estructura. Dice 1 Corintios 14, 33 y 40 que Dios no es Dios de confusión sino de paz. Y luego dice hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo es la estructura de nuestra iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones. La naturaleza de la iglesia, lo que la iglesia es, determina su estructura. En esta sesión queremos hablar con usted acerca de cómo está organizada la iglesia, de tal manera que usted puede involucrarse en nuestra iglesia. Si usted ha venido de otro trasfondo de iglesia, tome todo lo que aprendió y todo lo que conoce acerca de cómo una iglesia debe organizarse y póngalo a un lado en el estante. Y permítame guiarlo a través de la Biblia para mostrarle lo que la escritura dice, cómo una iglesia debe estructurarse y organizarse. Porque la iglesia la inventó Jesús y Jesucristo es el único autorizado para definir cómo debe ser la iglesia y cómo debe estructurarse. La estructura es como el esqueleto. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada cuerpo tiene un esqueleto. Usted tiene un esqueleto para sostener su cuerpo. Ningún animal puede crecer sobre 9 pulgadas sin un esqueleto. Cada iglesia tiene una estructura detrás de ella. Algunas de ellas previenen el crecimiento. Algunas son la causa del crecimiento. Algunas estructuras son buenas. Algunas son malas. Acabamos de leer en 1 Corintios 14 que dice, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Cómo es entonces la estructura de nuestra iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones. Repito, la naturaleza de la iglesia determina su estructura. Repito, nosotros creemos que la estructura de la iglesia no debe ser determinada por la cultura, por las prácticas comerciales o incluso las tradiciones sectarias. Creemos que la naturaleza de la iglesia determina su estructura. En otras palabras, lo que la iglesia es debe determinar cómo nos organizamos. Cosas como votación, comités, juntas, procedimiento parlamentario, la mayoría gobierna, elecciones, mesa directiva, jerarquía, cadena de mando, consistorio, consistorio, superintendencia, cobertura. ¿Qué tienen esas palabras en común? ¿Política? ¿Problema? ¿Burocracia? ¿Control? Ninguna de esas palabras está en la Biblia. Ni una de ellas. Sin embargo, usted sabe cómo la mayoría de las iglesias son organizadas alrededor de los comités, juntas, miembros de la mesa directiva, votaciones y elecciones, coberturas y cosas así. Nada de eso está en la Biblia. Lo que hemos hecho es tomar nuestra cultura, una forma de gobierno que tiene votación, elecciones, comités, democracia, cadena de mando y cobertura, y nosotros lo hemos impuesto en la iglesia. Como resultado, la iglesia es a menudo tan eficaz y honesta, entre comillas, como el gobierno lo es. Y esto ya nos dice mucho. Por eso la iglesia está llena de fracasos, escándalos y corrupción, por su estructura similar al mundo. ¿Así es como debe organizarse una iglesia? No, no es como enseñó Jesucristo, no es como enseña la Biblia, no es el ejemplo y legado que nos dejaron Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos durante casi 400 años. ¿Qué pasó entonces? Casi 400 años después de que la iglesia inició, en Roma se oficializó el cristianismo, se instituyó como religión oficial, entre comillas, del imperio. Porque 8 de cada 10 habitantes habían sido alcanzados ya con el evangelio, en ese entonces con la estructura original de la iglesia, que es la que vamos a ver en esta sesión. Y Satanás usó al emperador en turno para trastornar la estructura de la iglesia, hacerla idéntica a la del gobierno, y formar lo que algunos han denominado la maldita trinidad, que es la unión del Estado, la iglesia y los ricos, para oprimir, explotar y enseñorearse de la gente. ¿Cuál fue el resultado? Un oscurantismo de mil años. Después de que el 80% de los habitantes del planeta ya eran cristianos, el porcentaje descendió al 1%, la iglesia casi se extinguió, pero entonces vino la reforma, los avivamientos, y cuando a finales del siglo XIX el cristianismo había alcanzado a más del 60% de la población mundial, con el pronóstico seguro de que en el siglo XX el mundo entero sería totalmente alcanzado, entonces vino otro cambio en la estructura de la iglesia, y se regresó al modelo del mundo, del gobierno, y la tragedia es que el alcance disminuyó del 60% al 20%, pero Dios nunca se dará por vencido, y la iglesia prevalecerá contra las fuerzas del infierno que quieren desviarla, apagarla y extinguirla, por eso es que a mediados del siglo XX Dios levantó un avivamiento sin precedentes entre indígenas y analfabetos de la China rural, que ha demostrado que la estructura de la iglesia que Jesucristo estableció es la que verdaderamente funciona, y han revertido el retroceso del evangelio colocando al cristianismo actualmente por encima de todos los demás credos, de acuerdo a datos oficiales, casi el 30% de la población mundial profesa el cristianismo, seguido de un 24% de musulmanes, 18% de católicos que ha descendido mucho, 15% de hindús y 13% de diversas religiones, budistas, sectas falsas, religiones paganas, etc. Y eso gracias a China, donde se restauró la estructura original. ¿Qué esperamos nosotros para hacerlo? En la iglesia en casa hemos decidido organizarnos como lo estableció Jesús. Entonces, veamos lo que es la iglesia, lo que define su estructura. Primero, la iglesia es compañerismo. Una típica iglesia de hogar, básicamente entre 10 y 15 personas, hará cuatro cosas. Primero se reunirá para comer. Hay algo que sucede cuando comemos juntos, algo que derriba los muros, a lo que me refiero es a la comunión que existe cuando comes con otra persona. Para mí es una parte grande del compartir. Esto acerca a las personas. El chiste es como se deletrea la palabra compartir. C-O-M-I-D-A. Disfrutamos cuando lo hacemos. El asunto de la comida fue absolutamente crucial para el ministerio de Jesús. Él era casi un especialista en comer en la casa de las otras personas. Y si no era invitado a comer, entonces decía cosas como, saqué o bajaré de ese árbol, porque voy a ir a comer a tu casa. Él mismo se invitaba. Qué personaje, ¿verdad? Dice Hechos 2.42, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Otra versión dice, ellos continuaron firmemente aprendiendo la enseñanza de los apóstoles y se unieron en el compañerismo. El compañerismo no es solo algo que la iglesia hace, es algo que la iglesia es. Entonces, ¿qué es compañerismo? Su mejor definición es dos personas que se acompañan en la misma nave. Si usted estuviera en la ciudad de Nueva York y fuera a tomar un barco para ir a Londres, inevitablemente tendría compañerismo con algunas personas. Usted va en la misma dirección, así que logrará conocer y asociarse con otra gente porque van en esa misma dirección. Eso es compañerismo. Compañerismo es cuando logra conocer a otras personas que van en su misma dirección. Como cristianos, todos vamos a la eternidad con Dios. Vamos en la misma dirección. Así que la Biblia dice que debemos tener compañerismo unos con otros. Porque la Biblia dice que la iglesia es compañerismo, una prioridad cumbre en el compañerismo es armonía y unidad. Usted puede tener unidad sin tener uniformidad. ¿Ha notado que todos somos diferentes? Tenemos diferente color de cabello, diferente color de piel, somos de edades diferentes, somos de tamaños diferentes. Dios nos ama así. Dios ama la diversidad. Gracias a Dios que no somos iguales. Realmente sería aburrido si hubiera solo vainilla en el mundo. Qué bueno que hay muchos sabores. Y así Dios lo hizo. Dios te hizo de un sabor y Él quiere que así seas. Él no quiere que seas como los demás. Y ni un sabor es mejor que cualquier otro sabor. Cuando hablamos de unidad, nosotros tenemos unidad porque somos salvados por Cristo Jesús. No porque nos parezcamos o actuemos igual, respiremos igual, hablemos igual o incluso vistamos igual. Y dado que la iglesia es compañerismo, una prioridad principal en el compañerismo es permanencia y unidad. Efesios 4.3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Romanos 14.19 dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. La Biblia dice, haz un esfuerzo por guardar la unidad del Espíritu a través del lazo de la paz. El próximo versículo dice, vamos concentrándonos en las cosas que constituyen la armonía y el crecimiento de nuestro compañerismo junto. Por eso es que la Biblia enseña que cualquier actitud que causa desunión es pecado. Lo voy a repetir, cualquier actitud que causa desunión o división es pecado. Hay una porción de versículos que dicen que si alguien causa conflictos en la iglesia o división, está pecando. Cuando usted causa un conflicto o una división en una iglesia, cuando provoca disgusto entre cristianos, está destruyendo el compañerismo. Y si usted destruye el compañerismo, usted no tiene iglesia. Hay una cantidad inmensa de versículos, comenzando con Colosenses 3.15 y a través de todo el Nuevo Testamento, el Salmo 133.1, que nos dice esta verdad. Toda actitud que causa división, que causa desunión, es pecado. Las implicaciones son que una estructura buena debe promover unidad y evitar las diferencias. Debemos organizarnos de modo que se minimicen nuestras diferencias y se aumente al máximo lo que tenemos en común. La implicación es entonces esta. Una buena estructura promueve unidad y disminuye diferencias. Primera de Corintios 11, del 17 al 18, lo dice así. En las siguientes instrucciones, no puedo felicitarlos, ya que sus reuniones hacen más daño que provecho. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. El problema es que muchas iglesias están realmente estructuradas de tal manera que promueven diferencias en lugar de evitarlas. Por ejemplo, si una iglesia vota por todos los tipos de cosas diferentes, cada vez que usted toma un voto, ¿está causando a las personas que tomen partido? Efectivamente, así es. Así que cada vez que toma un voto, usted está creando división en la iglesia. La iglesia no es una democracia. La iglesia es una cristocracia. No hacemos lo que decida la mayoría, sino lo que mandó Jesucristo y todos nos sujetamos a él. Por eso, no debemos votar para nada, sino tener claro qué manda Jesús y simplemente obedecer y hacerlo. Y lo más importante, no debemos votar para tomar decisiones porque la votación tiende a dividir a la gente. El corazón de Dios siempre ha sido el de poder atraer a las personas, pero aún, el problema en la historia de la iglesia es la división. Hay una oportunidad en el inicio de este movimiento de la iglesia de casa y es el de colocar una estaca en común y poder decir, no estaremos divididos. De hecho, las iglesias en las casas no han sido divididas. No hay denominación que predomine. Las iglesias en las casas están unificadas en su diversidad. La contribución única del movimiento de iglesias en casas tiene que ver con la cantidad de grupos diferentes que se reúnen para escuchar al Señor unánimes juntos, apartando sus agendas personales en la mayoría de los casos para poder ver el avance del reino. Es imperativo que la iglesia en las casas se proteja en contra de la división que sin lugar a duda el enemigo intenta traer. Necesitamos establecer la plenitud de quienes somos y disfrutar la plenitud de lo que cada uno es. El Nuevo Testamento sólo habla acerca de un cuerpo de Cristo, muchos miembros pero un solo cuerpo. En la manera en que Dios nos guíe en este largo viaje de sencillez recordemos de dónde venimos. Dios ha usado y continúa usando la iglesia tradicional de una manera poderosa porque todos somos el cuerpo de Cristo pero la gran ola se acerca. El cambio que experimenta la iglesia es innegable y acelerado y tenemos el privilegio de formar parte de esto. Somos parte de la aventura épica de Dios un ejército de hombres y mujeres que vamos a cambiar al mundo para que Dios y no el hombre reciba toda la gloria. El día de los cristianos superestrellas ha terminado. Dios está interesado en todos. Ahora te toca a ti. Pablo habla sobre esto en la iglesia corintia. Él dice frecuentemente sus reuniones hacen más mal que bien. ¿Ha estado en alguna iglesia donde se ha hecho más mal que bien? Yo le diré el tipo de iglesia que lo hace. Dice porque yo oigo que cuando se reúnen como una iglesia hay divisiones entre ustedes les dice Pablo a los corintios y a muchas iglesias el día de hoy. La Biblia dice que en cualquier momento en que usted toma partido por algo o alguien en la iglesia está creando una división y eso daña el compañerismo. Por esa razón en la iglesia en casa no votamos por nada. La votación tiende a crear división. Por ejemplo si le dijera ¿a cuántos les gusta esta camisa que llevo puesta? A tres puede ser que les guste a diez puede ser que no a otros veinte no les importaría cada vez que se toma un voto alguien pierde. Nadie puede ganar todo el tiempo ni pastores ni ministros ni diáconos así que si usted vota en todo pronto tendrá una iglesia llena de perdedores. La armonía y el amor disminuyen porque la división aumenta cuando se está votando por todo. Y en serio votar es tan extraño en el Nuevo Testamento que no hay un solo ejemplo de votación en todo el Nuevo Testamento. ¿Se imagina una votación para elegir el reemplazo de Judas? Ellos tenían que escoger un apóstol para reemplazarlo porque él se fue y cometió suicidio. ¿Cómo escogieron ellos? Dice que echaron lanzaron suertes eso significa que rodaron dados. La votación era tan extraña a su pensamiento que ni siquiera se sugiere en ningún lado. Hay un ejemplo del voto de la mayoría en el Nuevo Testamento entre los inconversos. Cuando Pablo que iba preso en una nave les dijo Dios me ha dicho aunque yo soy el que viene preso que no deben zarpar. Si lo hacen vamos a encontrarnos con una tormenta. Sin embargo la mayoría de los marineros votó en contra del consejo de Pablo y decidieron zarpar y la nave naufragó. La mayoría frecuentemente se equivoca. En el Antiguo Testamento la mayoría de los israelitas querían regresarse a Egipto y Moisés dijo no tenemos que seguir tenemos que ir a la tierra prometida. La iglesia no es una democracia la iglesia es una cristocracia. Jesús está a cargo y nuestro trabajo total es investigar lo que Dios quiere que nosotros hagamos y entonces hacerlo. todas las decisiones de la iglesia son hechas por las personas que realmente hacen el ministerio. El ministerio con los niños de la calle toma las decisiones para el ministerio de los niños de la calle. El ministerio de cárceles toma las decisiones para el ministerio de cárceles el de hospitales para los hospitales cada iglesia en casa y cada ministerio deben tomar sus propias decisiones guiados por el Espíritu Santo. El punto es que la iglesia es compañerismo así que no dividimos la iglesia a través de votaciones ni opiniones. Segundo la iglesia es una familia porque la iglesia es una familia también eso debe definir cómo nos organizamos. Su familia está organizada diferentemente que el negocio donde usted trabaja efectivamente así es nosotros cumplimos eso muy bien somos una gran familia feliz con énfasis en grande y feliz. Primera de Pedro 3.8 dice finalmente sean como una familia grande feliz compasiva donde reine el amor fraternal sean cariñosos y humildes esto también lo dice en Gálatas 6.10 Hebreos 2.10 al 12 y Primera de Pedro 4.17 así que operamos en base a la relación y no a las reglas. En segundo lugar ellos compartían su vida juntos vida quiere decir bendiciones materiales y espirituales hacían eso todo el tiempo no había nadie en particular que hiciera eso por alguien más sino que todos lo practicaban mutuamente. Sabes si entras con un problema y sales de la misma manera un par de horas más tarde entonces el grupo es un fracaso. Han habido ocasiones en las que en mi negocio las cosas han marchado con lentitud como constructor que soy he tenido buenos momentos y otros de recesión es aquí cuando el grupo siempre se mantuvo allí para proveer y cualquiera que fuese mi necesidad ellos la suplían no podía manejar porque tenía mareos y por dos días tuve náuseas yo sabía que en mi iglesia de hogar la gente me ayudaría así que algunos cooperaron cuando les compartí mis problemas creo con toda propiedad de decirlo que cada miembro mostró la manera en que podían colaborar conmigo una señora estaba a punto de perder su casa estaba enfrentando el proceso de divorcio y no podía mantener el hogar fue así como todos colocamos la biblia a un lado para tomar herramientas de trabajo y pasar el día atendiendo su hogar limpiando pintando lavando cortando el césped y todas esas cosas al final del día celebramos todos sentados en la mesa compartiendo de los alimentos honrando al Señor y dándole gracias por el privilegio de haber servido en ese día en respuesta a la dirección de Dios y de practicar el mensaje de Cristo ese día encontraron un error en la planilla de declaración de impuestos y no teníamos el dinero para pagar la diferencia presente eso a la iglesia no como una necesidad sino que le había mencionado a un par de hermanos después de haber almorzado de que no sabía cómo íbamos a hacer para pagar eso pero que la oficina recaudadora de impuestos había dicho que debíamos ese dinero de alguna manera lo íbamos a pagar dos días más tarde recibí una llamada telefónica era de uno de nuestros hermanos quien dijo tenemos algo para ti puedes venir a buscarlo yo le pregunté y qué es él me dijo tenemos un cheque para ti y era la cantidad que necesitábamos las iglesias sencillas no son una iglesia encogida sino más bien son una familia se parece más a una familia donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana entonces estamos cambiando de posición convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas entonces tenemos que cerrar todo preocuparnos por esas necesidades inmediatas algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela donde hay una enseñanza que debe tomar lugar y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios las iglesias en los hogares también conocidas como iglesias sencillas no significa reunirse solamente en un hogar esto es algo mucho más profundo que esa definición lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional yo era el pastor de la iglesia y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión las iglesias en los hogares van más allá de esto primero que todo es una familia una relación de familia que dura 24 horas al día una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte pero no estás limitado a simples reuniones en segundo lugar va mucho más allá de desarrollar un programa podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso Jesús dijo donde están dos o tres reunidos en mi nombre he allí que yo estoy en medio de ellos ¿qué es lo que esto quiere decir? pienso que él simplemente quiere dar a entender que él es la cabeza de su iglesia la iglesia en los hogares es un estilo de vida en cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad la realidad de la iglesia de los hogares en términos generales es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo empieza con el concepto que donde dos o tres se reúnen Jesucristo está en medio de ellos y literalmente esto invade cada aspecto de su vida cuando una pareja se casa tienen todas las reglas del matrimonio como doblar las toallas empujar la pasta dental del fondo y no del medio tienen todas esas reglas entre comillas cuando han estado casados muchos años llegan a no tener ninguna regla la única regla que tienen es siempre decir la verdad ¿por qué? porque cuando mayor es la relación menos reglas usted necesita cuanto más fuerte es la relación más confía en las personas así que en la iglesia en casa nosotros no tenemos un manual de gobierno ni una serie de reglas de la iglesia en casa nuestro manual de gobierno o de reglas se resume en dos reglas regla número uno cada líder de cada iglesia en casa usará su mejor juicio en cada situación regla número dos no hay ninguna otra regla nosotros confiamos en la gente en las iglesias en casas porque nos hemos puesto bajo la cobertura del Espíritu Santo y él es el comandante en jefe del ejército del ejército de Dios de la iglesia él es el director la gente comete errores efectivamente la gente comete errores ellos lo hacen pero no quiero cometer todos los errores yo mismo quiero que usted cometa algunos errores así que dispersamos el reproche alrededor como resultado actuamos como una familia y en una familia usted no tiene un libro de reglas para su familia no tiene un manual de gobierno para su familia usted opera en base a las relaciones como nos relacionamos nosotros como una familia primera de timoteo 5 1 dice nunca reprendas al anciano sino exhórtalo con respeto como a un padre a los más jóvenes trátalos como hermanos a las ancianas como a madres y a las jóvenes como a hermanas con absoluta pureza en primera de timoteo 3 4 y 5 dice el pastor que gobierne bien su casa que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa como cuidará de la iglesia de dios si las iglesias siguiéramos justamente esos versículos tendríamos muy pocos problemas la biblia dice que debemos tratarnos como una familia debemos tratar a aquellos que han sido cristianos más tiempo que nosotros como a padres y madres espirituales y tratar a aquellos que tienen la misma edad como nosotros como hermanos y hermanas espirituales hablamos de la edad espiritual nosotros somos una familia ¿vota usted en su familia? si en mi casa votáramos tendríamos helado de nieve para el desayuno jugaría xbox todo el día nunca irían mis hijos a la escuela nunca harían tareas tomarían vacaciones cada dos semanas en mi familia los maduros estamos en la minoría porque son adolescentes son niños aún es por eso que es una tontería dar un voto igual a todos en la iglesia para dar un voto igual a alguien que ha sido cristiano por 50 años y a otro tipo que ha sido cristiano por 20 años y a otro que ha sido cristiano por un año y a otro que apenas recibió a cristo y les dicen todos tienen un voto igual eso es una necedad la biblia dice que debemos valorar a aquellos que han sido cristianos más tiempo que nosotros y a quienes son espiritualmente maduros independientemente de su edad natural ¿cómo sabe usted quienes son espiritualmente maduros en una iglesia? muy sencillo mire su carácter mire su andar con el señor note el carácter que se requiere del pastor un pastor debe administrar bien a su propia familia y ver que sus niños lo obedecen con respeto apropiado si alguno no sabe administrar a su familia ¿cómo puede cuidar él de la iglesia de Dios? es interesante lo que dice que el pastor es el administrador de la iglesia como un padre y marido administra a la familia una familia sin administrador es una familia sin amor y una iglesia no administrada es una iglesia sin amor dice que un pastor debe administrar la iglesia como los padres administran el hogar uno de los principales requisitos para ser pastor es que éste tenga una vida familiar fuerte ¿por qué es eso? ni una vez la escritura dice que el pastor debe tener un título de una escuela o instituto bíblico ni una sola vez dice que un pastor debe saber griego y hebreo tampoco dice que un pastor debe tener una licenciatura o maestría o doctorado ni una vez dice que usted debe ser un éxito en los negocios para poder ser pastor líder espiritual pero sí dice que debe tener una vida familiar fuerte y debe tener las habilidades para administrar bien a su familia porque la iglesia es una familia no un negocio las mismas habilidades que voy a usar con mi familia como marido y padre voy a usarlas como pastor de la iglesia en casa ¿cómo administro a mi familia? ¿como un dictador? soplo un silbato y todos vienen corriendo en mi hogar les ordeno y les digo que hagan esto y aquello la biblia dice que el marido debe ser el líder espiritual de su hogar exponiendo su vida por su esposa y sus hijos dice así como cristo entregó su vida por la iglesia así debo yo dar mi vida por mi esposa y por mis niños yo debo poner sus necesidades antes que las mías los dirijo sirviéndoles y poniéndoles el ejemplo eso significa ser un líder debo servirles y ponerles el ejemplo de esa manera es como guío a mi familia ¿cómo debemos dirigir la iglesia en casa? sirviéndolos poniendo sus necesidades delante de las propias sacrificando y poniendo el ejemplo y esa es la maravilla de la iglesia en casa que tenemos que hacer eso con nuestra esposa e hijos además de los que asisten pero mi esposa e hijos están incluidos como la prioridad y eso es contrario desafortunada y lamentablemente a lo que sucede en las iglesias que se reúnen en un edificio la mayoría de las veces el pastor sirve a la gente pero descuida a su familia es luz de la calle pero oscuridad en su casa la familia debe ser lo primero y lo más importante y la iglesia en casa establece la estructura perfecta para ponerlo en práctica tercero la iglesia es un cuerpo en primera de corintios 12 efesios 5 1 colosenses 1 y colosenses 2 nos dice claramente que la iglesia es un cuerpo somos un cuerpo no un negocio somos un organismo no una organización por lo tanto funcionamos con base a los dones espirituales y no a oficios seleccionados Dios está dotando a la gente para que hagan cosas que nunca antes habían hecho y la parte real de eso es tener una iglesia que no parezca una iglesia donde la gente no está sentada en filas escuchando constantemente estamos recapacitando reciclando toda una nueva generación de creyentes en muchas iglesias tradicionales los cristianos asisten una vez por semana para aprender de una sola persona no traen nada consigo el resto del cuerpo de creyentes se vuelven inactivos cuando estamos con creyentes la mayoría del tiempo lo que hacemos es conversar esto no tiene que ver con la autoridad que puedo hacer cuando enseñamos tampoco tiene que ver con que yo te diga así es como tienes que hacerlo sino más bien así es como yo veo las cosas y luego alguien más dice eso mismo es de manera de poder llegar a un consenso primera de Juan dice no necesitamos a nadie que nos enseñe porque el espíritu es quien nos enseñará el nuevo testamento describe la iglesia como un lugar donde todos se necesitan mutuamente los cristianos tienen talentos en maneras diferentes y el lugar de reunión de la iglesia es donde cada miembro contribuye cuando nos reunimos cada uno tiene una palabra de instrucción una revelación una lengua o interpretación todo esto debe ser hecho para el fortalecimiento de la iglesia la gente lleva mejor el mensaje estando en una iglesia en donde todos están comprometidos el apóstol Pablo habla acerca del sacerdocio de todos los creyentes hubo un tiempo donde las grandes multitudes venían y donde los grandes predicadores como Billy Graham Rainer Borkin estaban en la palestra siempre esperábamos que eso sucediera y orábamos para que ellos hicieran la obra y pensábamos que algún día ellos alcanzarían a toda la nación pero esto no sucedió así personalmente creo que habrá otro tiempo cuando tengamos un ejército de Billy Graham de Rainer Borkin y este es el tiempo por el cual estoy creyendo el del movimiento de iglesias en los hogares este sentir va a desatar un gran movimiento de personas al ministerio y cuando tengamos un ejército de personas vamos a poder alcanzar los confines de la tierra es absolutamente esencial que los últimos serán los primeros y que estos también pueden fundar iglesias necesitamos pastores necesitamos personas que tengan un enfoque para poder equipar a los que nos siguen necesitamos de todos esos roles apostólicos evangelistas etc pero el rol en sí es de poder entrenar a la gente para que entienda cómo tiene que ser la iglesia cómo hacer la iglesia y cómo reproducirla y son las personas en sí como un cuerpo colectivo las responsables de fundar nuevas iglesias la iglesia es mucho más que tener simples reuniones el trabajo del reino no es asignado a un grupo de profesionales solamente en otras palabras en todo lo que usted sea bueno puede hacerlo en la iglesia en casa nadie va a elegirlo para cubrir una posición porque no hay un organigrama ni tampoco hay puestos o vacantes justo lo que usted sabe hacer bien es lo que debe hacer si es bueno para cantar apoye en la alabanza si es bueno con los niños ayude con los niños si es bueno en organizar debe organizar cosas en la iglesia si es bueno en la administración debe ser un administrador si es bueno para trabajar con personas jóvenes debe trabajar con los jóvenes si es bueno en enseñar debe ser un maestro en la iglesia nosotros no elegimos a nadie en la iglesia en casa somos un cuerpo y es Dios quien elige y coloca a cada uno en lo que sabe y le gusta hacer eligió usted su mano no su mano es una mano porque hace cosas manuales puede levantar y puede bajar su garganta es una garganta porque puede tragar eligió usted su ojo su ojo puede ser el ojo en el cuerpo de Cristo porque está dotado para ver acaso eligió usted su nariz su nariz es la nariz porque huele el punto es cualquier don que usted tenga cualquier habilidad esa es su parte en el cuerpo de Cristo Romanos 12 del 4 al 5 dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros subraye todos miembros los unos de los otros cuando usted se une a la iglesia en casa de repente pertenece a todos los demás si no quiere pertenecer a todos los demás no se une a la iglesia porque esto es lo que significa ser un miembro es un compromiso a otras personas cada uno de nosotros tiene diferentes dones según la gracia dada a nosotros cualquier cosa en que usted es bueno es lo que ha de hacer en el cuerpo de Cristo nosotros tenemos una clase que lo ayudará a descubrir para lo que usted es bueno en el nivel 3 descubriendo mi ministerio estudiamos a fondo para que deduzca no sólo lo que usted hace bien en el cuerpo de Cristo sino para lo que usted es bueno en la vida a veces este curso hace que las personas cambien de trabajo y digan he estado en el trabajo incorrecto toda mi vida esto realmente lo ayudará mucho en una organización el mantenimiento se convierte en el enfoque principal pero en un organismo el ministerio es lo principal que quiero decir con esto si usted viniera a mí y me dijera yo tengo tres horas a la semana para dar a la iglesia como puedo involucrarme en el ministerio la última cosa que yo haría sería enviarlo a algún burócrata para que lo pusiera en algún comité de adornos cuál es la diferencia entre los comités y los ministerios nosotros no tenemos ningún comité en nuestra iglesia pero si muchos ministerios un comité discute un ministerio actúa un comité discute lo que quieren que otras personas hagan un ministerio lo hace hay demasiadas reuniones en la mayoría de las iglesias la razón por la que muchas personas no tienen algún ministerio es porque siempre van a las reuniones no tienen tiempo para empezar o involucrarse en un ministerio como dice un poema al respecto María tenía un pequeño cordero pudiera haber sido una oveja pero se unió en la iglesia de la comunidad y se murió por la falta de sueño el gobierno impone impuestos contribuciones a la gente para construir carreteras y los cristianos las desgastan yendo a las reuniones la realidad es que en la iglesia en casa tenemos una estructura simple y así podemos aumentar al máximo el ministerio y minimizar el mantenimiento o eliminarlo si es posible cuanto más organización usted tiene más tiene que cuidar de esta en las noticias se publicó de una fábrica de grasa donde producían grasa pero entonces construyeron más maquinaria para producir más grasa y empezaron a usar la grasa en su propia maquinaria cuantos más éxito tuvieron más máquinas construyeron muy pronto usaron toda su grasa en su propia maquinaria y cerraron la sección de ventas porque ya no tenían grasa para vender eso es lo que sucede con muchas iglesias eso es lo que muchas iglesias hacen gastan todo su tiempo y energía internamente cuidando de su material y el mundo entero está muriendo alrededor de ellos así que nosotros minimizamos reuniones para aumentar al máximo el ministerio es más cuando ya alguien se involucró en algún ministerio y de pronto se empalma la reunión de la iglesia con el ministerio lo enviamos al ministerio porque hemos aprendido que es más bienaventurado dar que recibir usted va a ser más bendecido si en vez de reunirse usted reúne a otros de allí que los enviamos a hacer iglesia en sus casas para que sean doble triple cuádruplemente bendecidos en la iglesia en casa tenemos una estructura simple de manera que podamos aumentar los ministerios y eliminar las juntas directivas Efesios 4 del 11 al 12 dice que Jesús fue quien concedió a unos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para que sea edificado el cuerpo de Cristo nuestra organización entera puede resumirse en dos frases construidas en Efesios 4 del 11 al 12 Dios dio a algunos el ser pastores y maestros para preparar a las personas de Dios para los trabajos de ministerio para que el cuerpo de Cristo pueda construirse cuando usted mira ese verso quien es el que hace el ministerio de la iglesia los pastores y maestros o las personas las personas son las que hacen el ministerio de acuerdo con la Biblia según eso que se supone que los pastores y maestros que los líderes deben hacer preparar a la gente de Dios para el ministerio no es mi trabajo ser ministro mi trabajo es equiparlo para su ministerio soy un líder no un ministro simplemente soy un ministro porque soy un cristiano porque cada cristiano es un ministro la Biblia enseña esto muy claramente un día va a estar de pie ante Dios y él va a hacerle dos preguntas primero él va a preguntar ¿qué hizo usted con mi hijo Cristo Jesús? espero que usted ya sepa la respuesta a esa pregunta yo le he dado mi vida le he hecho mi salvador y señor he comprometido mi vida a Cristo lo he aceptado para mi salvación entonces Dios le va a hacer una segunda pregunta ¿qué hizo con lo que yo le di? usted tiene algunos talentos nació con algunos talentos naturales tiene algunas habilidades que ha aprendido tiene algunos dones espirituales que ha recibido tiene algunas inclinaciones naturales algunos intereses ¿dónde piensa usted que consiguió esos intereses? ¿de dónde vinieron? Dios los puso en su vida él no le dio ese talento y habilidad solo para usarlos en usted él se los dio para que ayudara a otras personas a hacer de este mundo un lugar mejor cuando usted usa su talento su habilidad su interés para ayudar a otras personas eso se llama ministerio nuestro trabajo como pastores maestros como líderes es ayudar a equiparlo para su ministerio entonces ¿cómo es nuestra estructura? nuestra estructura es muy simple las personas son ministros y los pastores los líderes son administradores eso es todo no hay más las personas son los ministros y los pastores son los administradores no es mi trabajo hacer el ministerio mi trabajo es entrenarlo para su ministerio escuche con atención el testimonio de Rick Warren pastor de la iglesia del valle de Saddleback que lo contó en el año 2004 escúchelo con atención cuando alguien me pregunta ¿cuántos ministros tiene usted en Saddleback? yo digo aproximadamente seis mil nosotros tenemos seis mil miembros y cada miembro es un ministro hay más de cien ministerios diferentes en nuestra iglesia y cada ministerio es operado por los miembros ¿cómo se empieza un ministerio? se empieza cuando alguien propone una idea un día una señora vino a mí y me dijo nosotros necesitamos un ministerio de oración yo le dije magnífico ustedes ese ministerio nosotros lo anunciaremos en el boletín y si las personas se presentan así es como lo empezaremos ¿votamos acerca de eso? ¿no tiene que pasar por alguna cinta roja y la aprobación de alguna junta o comité? no nosotros no hacemos eso aquí nosotros justamente empezamos el ministerio en otro tiempo una señora vino a mí y dijo necesitamos establecer un ministerio de grupos pequeños para enfermos de cáncer terminal pausa continuar yo le dije la idea es terrífica ustedes ese ministerio es su idea usted tiene la carga y el corazón para él nosotros pondremos un anuncio en el boletín y cuando las personas se presenten si hay alguien allí que usted piensa que podría hacerlo mejor que usted que bueno permítales hacerlo y usted simplemente puede ayudar una vez alguien llegó y me dijo yo no puedo cantar y no puedo enseñar pero hago reparaciones de carpintería y me gustaría empezar un ministerio llamado auxilios para casas haremos reparaciones gratis en casas de mujeres viudas y solteras para que no las estafen en otra ocasión otro individuo vino y dijo quiero empezar un ministerio de reparación de automóviles haremos reparaciones de automóviles gratis solo cobraremos por las partes para las personas en nuestra familia de la iglesia nosotros somos una familia cuidaremos de nosotros otra vez alguien llegó y dijo me gusta acampar me gustaría empezar un ministerio de excursionistas nosotros tomaremos nuestras biblias y los portamochilas a las montañas de Saddleback Big Bear Idlewild e invitaremos a personas no cristianas compartiremos nuestra fe estudiaremos la biblia y tendremos compañerismo hoy el ministerio de excursionistas tiene más de 100 personas hay 36 mil nombres en nuestra nómina de la iglesia eso significa que no me importa lo que usted piensa acerca de si debe hacerse así hay 100 otras personas por lo menos en la iglesia que quisieran hacerlo también si usted quiere empezar algún proyecto para Cristo le garantizo que habría personas que dirían seguro empecemos en otro tiempo otra persona dijo soy un apasionado de las computadoras amo las computadoras quisiera instalar a Saddleback en el internet cuando empezaba formamos un ministerio de la computadora y Saddleback ha estado en el internet durante un año y la gente de todo el mundo llama a nuestra página central nosotros fuimos una de las primeras páginas de la red que tuvo sonido todas estas ideas piensan los pastores acerca de estas cosas no ellas vienen porque las personas en la iglesia usan sus dones y habilidades así que todas las decisiones son tomadas por las personas en cada ministerio en esta iglesia nosotros no tenemos un tablero grande que intenta controlar todo nosotros permitimos a las personas que hacen el trabajo que tomen sus propias decisiones hace varios años que apareció un libro titulado en busca de la excelencia estudiaron lo que hace que un negocio tenga éxito una de las cosas que este decía era tener propiedades sueltas firmes eso significa que hay un mando fuerte central que mantiene el negocio comprometido a su visión pero durante todo el día las decisiones son hechas por las personas que realmente hacen el trabajo propiedades sueltas firmes dios diseñó la iglesia para operar de esa manera hace dos mil años esa es la manera que Saddleback opera en nuestra iglesia los pastores son responsables de mantener a la iglesia comprometida a la visión de jesucristo lo que la iglesia debe estar haciendo los cinco propósitos nuestra visión nuestros valores nosotros mantenemos la iglesia en curso doctrinalmente recta a fin de que no se vuelva alguna secta o algo pero todo el ministerio es hecho no por los pastores no por los líderes sino por la gente esta iglesia me sobrepasó hace mucho tiempo cuando la iglesia tenía casi cuatro años me estaba quemando emocionalmente todavía estaba haciendo la inmensa mayoría de toda la predicación la mayoría de la enseñanza mucho de la consejería muchas visitas de oración estaba intentando visitar a todos en el hospital intentando ministrar en cada funeral empezar cada ministerio estar en cada reunión me estaba quemando una noche del miércoles me levanté y dije a la gente yo no puedo hacer esto más estoy perdiendo la energía no puedo ministrar personalmente a cada persona en la iglesia no puedo más atender personalmente a las necesidades de cada uno pero cuando leí la biblia se supone que no debo hacer eso no es mi trabajo atender personalmente a cada uno mi trabajo es equipar a cada persona en la iglesia para que atienda a todos los demás haré un trato con ustedes si usted hace el ministerio de esta iglesia yo me aseguraré de que se alimente bien y las personas dijeron pastor Rick trato hecho esa noche nos dimos la mano e hicimos un pacto después de esto Saddleback se expandió con crecimiento porque yo ya no era el cuello de la botella las personas no me buscaban a mi para resolver la necesidad de todos sino a Jesucristo debido a eso no tenemos ninguna junta o comités pero permitimos a cada ministerio tomar sus propias decisiones aunque a algunas personas no les gusta eso en cierta ocasión alguien vino a decirme me voy a ir de la iglesia quiero ser el presidente de la junta y esta iglesia no tiene una junta él salió y se encontró una iglesia pequeña donde él pudo ser un pez grande con un título grande en un estanque pequeño él no quiso ministrar justamente quería ser un jugador de autoridad él quería un título aquí no estamos por los títulos estamos en el ministerio y no usamos títulos de ningún tipo porque todos somos hermanos conozco a tres hombres que eran presidentes anteriores de juntas de ancianos en iglesias presbiterianas puesto que nosotros no tenemos una junta obviamente ellos no están en una junta pero todos los tres llegaron a ser pastores en nuestra iglesia esto significa que ellos dirigen iglesias en casa hacen visitas al hospital ayudan a las personas administran la cena del señor ministran a la gente aconsejan junté a los tres un día y les pregunté ¿extrañan ustedes las reuniones de la antigua junta? usted está bromeando nosotros nos sentábamos alrededor para argumentar hasta la medianoche acerca del color que íbamos a pintar la cocina de la iglesia ahora hacemos ministerio no mantenimiento estamos ganando personas para Cristo y ayudándoles a crecer en su fe estamos orando por las personas en hospitales descubrimos que ese cumplimiento viene del ministerio no del mantenimiento esta iglesia es exactamente lo opuesto de casi cada otra iglesia en otras iglesias los pastores y líderes hacen todo el ministerio y las personas hacen el mantenimiento toda la organización toda la administración y todo lo demás en nuestra iglesia los pastores hacen todo el mantenimiento y les permiten a los demás hacer las cosas divertidas el verdadero ministerio allí es donde viene el cumplimiento esto es muy diferente dicen las personas ¿cómo se controla esto? no es así cada iglesia debe decidir si se va a estructurar por el mando o estructurar por el crecimiento no se pueden hacer ambos algunas iglesias tienen tanto miedo del fuego salvaje tienen todas estas reglas restricciones regulaciones y corren alrededor tropezando con cada fuego pequeño del campamento que va a calentar la iglesia en esta iglesia Saddleback confiamos en la gente vamos adelante tenga un ministerio vas a cometer errores efectivamente pero ¿cómo aprende usted? usted aprende cometiendo errores haciendo las cosas es el Espíritu Santo a quien debemos dejar el control que testimonio tan hermoso continuemos cuarto la iglesia es un rebaño esta es la descripción favorita de Jesús para la iglesia en Juan 10 en Mateo 26 en Mateo 25 por lo tanto la iglesia es cuidada y guiada por pastores las iglesias en las casas necesitan una clase de líder que sea diferente en donde el entrenamiento oficial y el carisma de las personas no son la clave del liderazgo este no es un movimiento de celebridades ni de super estrellas hay una sola estrella que se llama Jesucristo y él es el único a quien queremos darle toda la gloria debemos orar y decirle a Dios que ni siquiera nos deje rozar su gloria porque le pertenece solo a él necesitamos líderes que crean que Dios está en control de todo aunque a veces no pensemos que sea así esto es emocionante porque esta situación se sale de control y creo que la iglesia tiene que salirse de los parámetros esta es una palabra profética donde Dios nos dice regresenme a mi iglesia para que yo la pueda volver a presentar al mundo y eso es lo que está sucediendo actualmente si podemos dejar salir una gran cantidad de soldados comunes y corrientes con sus respectivos generales que se humillen y que hagan entender que cada persona dentro de su ejército reconozca que en ellos también hay un potencial de liderazgo y que ese potencial es el centro de todo habremos dado un gran paso para alcanzar la meta la iglesia tradicional en América está experimentando una crisis dentro del liderazgo el prestigio que se tomaba en cuenta con el cargo de pastor ya no es tan relevante como antes lo era pero el trabajo sigue siendo igual que siempre muchos pastores están sobrecargados y agotados con el trabajo pasaba la semana entera en el sistema tradicional intentando organizar un sermón o una enseñanza para un estudio bíblico que emocionara o probara el corazón de alguien me estoy dando cuenta que estaba dedicando la mayor parte del tiempo a algo que en realidad no estaba dando resultado no es hasta que el gozo se va y la paz nos abandona que todo se pone pesado porque no estamos haciendo las cosas a su estilo él dijo mi carga es liviana y fácil la belleza de la iglesia sencilla es que ya no estudio los sermones sino que ahora estudio para una revelación enseño de mi experiencia adquirida sin deshacernos del liderazgo porque es parte de la vida Dios está deshaciendo de las estructuras que encierran a la gente y la iglesia de espectador está pasando a ser protagonista donde cada persona encuentra un camino y un verdadero hogar yo estimo que de 4 a 8 años todas las iglesias pequeñas redes de iglesia en los hogares que no necesitan ser grupos independientes sino que necesitan trabajar de forma unida bajo un ambiente apostólico y profético serán la línea principal y el tipo de iglesia que actualmente se reúne en las mesas de los hogares donde comemos donde celebramos donde reímos y lloramos cuando vemos estas dos cosas los dos polos de la iglesia y el tipo de liderazgo que ya veo emerger que será capaz de manejar esto siendo de gran ayuda para los pastores y el trabajo con los jóvenes porque ellos serán liberados de toda clase de religiosidad esta gente entrenada tiene que morir a sus propias ambiciones morir a sus deseos de estar en la cima morir a sus deseos de crear un imperio juan 21 16 y 17 dice que jesús dijo a simón pedro me amas si señor le dijo pedro tú sabes que te amo y jesús le dijo entonces apacienta mis ovejas dios nunca quiso decir que la iglesia sería la exhibición de un hombre super estrella que ministra a las necesidades de todos 58 veces se usa en la biblia la frase unos a otros esta dice amense unos a otros cuídense unos a otros salúdense unos a otros anímense unos a otros oren unos por otros aconsejense unos a otros compartan unos con otros ayúdense unos a otros es el ministerio mutuo del cuerpo de cristo entre sí mismo dios nunca quiso decir que por un hombre un pastor super estrella se ministrara a las necesidades de todos pero él quiso decir a todos que seamos ministros para ministrarnos unos a otros nosotros hemos visto lo que pasa cuando una iglesia se edifica sobre una sola persona y si esa persona se muere o esa persona cae en pecado ellos tienen una frustración moral y fracasan que pasa el ministerio se derrumba hemos determinado en las iglesias en casas desde que iniciamos que nosotros no edificaríamos la iglesia en una sola persona así que desde el principio de la iglesia nuestra meta ha sido entregar el ministerio a la gente cuando se inicia la iglesia en casa desde cero el líder debe hacerlo todo para poner el ejemplo pero conforme la iglesia crece debe ir entregando la responsabilidad y su ministerio a aquellos que ha entrenado hasta las predicaciones y las enseñanzas ¿por qué? porque es la única manera en cómo ellos estarán listos para iniciar la iglesia en su propia casa y repetir el proceso al principio hacerlo todo para poner el ejemplo y luego ir entregando la responsabilidad y su ministerio a aquellos que ha entrenado la iglesia distribuye todo el ministerio alrededor en muchas iglesias se tiene un hombre super estrella él intenta ministrar a todos si usted se enferma y va al hospital el pastor super hombre viene volando con su capa y le rocía polvito alrededor de su cama aquí una oración allí una oración por todas partes una oración la oración entonces sale volando en el ocaso y nosotros preguntamos ¿quién era ese hombre? ni siquiera tuve la oportunidad de agradecerle eso es bueno para el ego pero no es bueno en una iglesia las iglesias saludables no se edifican en un individuo en una super estrella la iglesia es un rebaño por consiguiente se cuida por y es guiada a través de pastores hay tres términos diferentes que son usados en el nuevo testamento para referirse a los líderes de la iglesia poimen presbúteros y epíscopos poimen poimen en griego significa pastor eso significa que los alimentadores son los líderes la alimentación es el aspecto del ministerio cuando Jesús dice a Pedro cuida de mis ovejas esa es la palabra poimen es la palabra pastor pastor significa cuidar de un rebaño el que cuida el rebaño es el pastor la segunda palabra que se utiliza es presbúteros presbúteros significa anciano en griego se refiere a madurez espiritual anciano no significa físicamente viejo significa madurez espiritual de hecho en toda la biblia a los de avanzada edad no se les dice ancianos se les dice viejos o de edad avanzada anciano era un término para referirse a los líderes en israel y no por la edad timoteo era el anciano y pastor de la iglesia en éfeso pablo le dice tú eres el anciano tú eres el pastor en éfeso tú debes asignar a otros ancianos sin embargo después en el mismo libro le dice no permitas que nadie te menosprecie por ser joven cómo pudiera timoteo ser un anciano y al mismo tiempo joven porque él había sido cristiano desde que era niño y aunque podría haber tenido 25 o 30 años había sido cristiano por 20 o 25 años considerando que estos individuos que eran más viejos que él en edad física habían sido cristianos sólo por un año o dos está refiriéndose a la madurez espiritual no a la edad física la tercera palabra es episcopos es la palabra para supervisor u obispo epi significa en griego encima de escopos significa ver como en telescopio microscopio estetoscopio episcopos quiere decir vigilar hoy nosotros los llamaríamos gerentes obispo quiere decir gerente supervisor inspector es justamente una palabra antigua inglesa para gerente se refiere a los aspectos de gerente de liderazgo de la iglesia cuál es la diferencia entre pastor y anciano cuál es la diferencia entre un anciano y un obispo cuál es la diferencia entre un obispo y un pastor y entre un pastor y un supervisor ninguna repito cuál es la diferencia entre pastor anciano y obispo ninguna las palabras se usan intercambiablemente en el nuevo testamento en muchas iglesias hoy los obispos están por encima de los pastores y los pastores por encima en autoridad sobre los ancianos porque piensan que esos términos son títulos opuestos eclesiásticos o jerarquías o cadena de mando en el nuevo testamento los tres términos son sinónimos es decir el anciano es el pastor y es el obispo un estudio más profundo nos llevará a descubrir que la iglesia debe ser gobernada por dos o más ancianos dos o más cristianos maduros espiritualmente cuyas funciones y tareas son pastorear guiar apacentar enseñar y ser obispos supervisar dirigir a otros a servir las siguientes escrituras demuestran que estos tres términos se refieren a las mismas personas en primera de pedro 5 1 al 2 pedro dice a los ancianos esa palabra ancianos es presbúteros en griego que están entre ustedes les ruego yo anciano como ellos presbútero como testigo de los sufrimientos de cristo y como uno que va a tener parte también en la gloria que se ha de manifestar cuiden como pastores y aquí se usa la palabra griega poimen el rebaño de dios que está a su cargo supervisándolo aquí está la palabra griega epíscopos no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como dios quiere hechos 20 del 17 al 18 dice desde mileto pablo mandó llamar a los ancianos presbúteros presbúteros de la iglesia de éfeso cuando llegaron les dijo ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de asia cuídense y vigilen todo el rebaño sobre el cual el espíritu santo los ha puesto como supervisores aquí utiliza la palabra epíscopos sean pastores poinmen de la iglesia de dios que él compró con su propia sangre y podemos corroborar esto en hechos 28 en primera de timoteo 5 17 en tito 1 del 5 al 7 y en muchas escrituras más podemos corroborar esto de acuerdo con el nuevo testamento pues anciano es igual a pastor e igual a obispo anciano se refiere a su madurez espiritual pastor a su trabajo y obispo a su responsabilidad de sobreveedor o supervisor ninguno de esos términos es un título oficial un cargo nombramiento o puesto eclesiástico son tareas ocupaciones y responsabilidades de una misma persona la iglesia pues debe ser dirigida por dos o más ancianos cristianos maduros espirituales cuyo trabajo es pastorear esto es apacentar y son responsables de supervisar que los creyentes crezcan hacia la madurez espiritual epíscopos obispo eso es lo que hace el que dirige la iglesia ¿cuántos pastores tienen nuestra iglesia? no estamos hablando sobre ministro cada cristiano es un ministro cada iglesia debe tener dos o más pastores o líderes supongamos que una iglesia tiene tres líderes ¿cuántos ancianos debe tener esa iglesia? tres porque son las mismas personas ya que un anciano es un pastor es un líder ¿cuántos obispos? tres ¿supervisores? tres todos ellos son las mismas personas los tres pastores son los ancianos que son sobrevedores supervisores apacentadores obispos de la ley de Dios en muchas iglesias tienen pastores que son pagados a tiempo completo para servir y también tienen hombres voluntarios que sirven como ancianos parece que no hay nada malo en eso pero hay un problema grave eso establece una jerarquía y una cadena de mando que siempre termina desviando la iglesia para ser estructurada como el gobierno como una empresa y ahí es donde se corrompe todo por eso Pedro se los hace ver claramente lo acabamos de leer no por ganancia de dinero o sea no por interés económico y cuando la estructura no es correcta entonces todo gira alrededor del dinero ¿cómo se les llama a los pastores? usted no tiene que llamarlos reverendos ni siquiera pastor aun cuando lo sean simplemente puede llamarlos por su nombre puede llamarnos por nuestro nombre de hecho en la biblia no se llamaban por títulos Pedro se expresa de Pablo como nuestro hermano amado Pablo nuestro amado hermano Pablo por eso en la iglesia no tenemos títulos ni llamamos pastor o maestro o apóstol o profeta a nadie aun cuando hay muchos apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros entre los líderes de iglesias en casas a todos se nos llama por nuestro nombre y reconocemos que todos somos hermanos y los que llevamos más tiempo somos hermanos mayores con la obligación de ayudar a los hermanos menores a crecer y a aprender todo lo que hemos aprendido y a involucrarse en el ministerio yo no puedo evitar muchas veces que la gente me llame pastor porque es el título que ya se oficializó para alguien que sirve a Dios cualquiera que sirve ya le dicen pastor yo le digo muchas gracias por llamarme así pero prefiero que me llames por mi nombre o que me digas hermano cuando lo vuelven a hacer les digo mira Jesús dijo que a nadie le llamemos maestro ni rabí y eso incluye pastor evangelista etc entonces si Jesús lo mandó yo no quiero desobedecer a Cristo entonces tampoco quiero que tú lo hagas entonces simplemente llámame Alberto o llámame hermano que es lo que somos todos hermanos y esa es la estructura de nuestra iglesia es muy diferente de la mayoría de las iglesias organizadas en algunas iglesias cuando usted se une en la iglesia usted se vuelve un miembro pero todavía no es parte de el grupo una elite de poder de las personas que toman todas las decisiones donde usted logra servir quizá después de que ha estado allí cinco o seis años lo elegirán para servir en alguna posición por eso el sueño de muchos cristianos es cuando yo esté arriba yo quiero estar allá arriba porque se forma una plataforma y eso no debe ser así no es así en la iglesia en casa donde usted puede unirse hoy e involucrarse mañana mismo en el ministerio no tenemos una burocracia una jerarquía que usted tiene que saltar a través de una serie de aros a fin de involucrarse usted puede unirse hoy tomar el nivel dos el próximo mes el nivel tres el siguiente mes e involucrarse en el ministerio o bien comenzar un ministerio usted puede involucrarse inmediatamente pero si quiere empezar un ministerio tiene que pasar por la clase del nivel tres en aproximadamente seis meses usted podría llegar a ser un líder en nuestra iglesia sirviendo a dios de la manera que él quiere que sirva veamos ahora nuestra afiliación estamos afiliados localmente no hay control denominacional o jerarquía como en la mayoría de las congregaciones cada iglesia en casa se autogobierna y determina sus propios asuntos trabajamos con iglesias diferentes pero ninguna de esas iglesias controla dirige o patrocina las iglesias en casa ni tampoco la iglesia en casa controla dirige o patrocina a las iglesias que se establecen como resultado de enviar misioneros cada iglesia en casa es pastoreada por una persona local no por un ministro profesional por lo general es el jefe de la familia o la jefa de la familia porque hay muchas madres solteras entonces no enviamos a un profesional a veces enviamos a alguien para que les enseñe como pero la idea es que quien gobierna la casa sea el esposo o sea la madre dirijan la iglesia en casa cada iglesia en casa se sostiene con sus propios diezmos y ofrendas nosotros no tenemos una pirámide en donde los diezmos envían todo a un mismo lugar no los que se congregan aquí en la iglesia en mi casa les enseño a que den su diezmo aquí en mi casa pero cuando ya cumplen su tiempo y los envío a su casa les digo ya no me des tu diezmo pídele a Dios que te muestre cómo vas a usar tu diezmo porque vas a necesitar dinero la obra de Dios necesita dinero pero es Dios que la da entonces los diezmos de las personas que se congregan en tu casa son tuyos y tú tienes que decidir qué hacer con el diezmo de los diezmos y con tu diezmo porque digo si tienes iglesia en tu casa y diezmas en tu casa pues eso es ilógico te lo estás dando a ti mismo el diezmo de lo que uno gana de lo que el líder gana lo debe enviar a otros lados y tienes que orar y algunos deciden enviar sus diezmos a líderes dentro de la cárcel o misioneros en el país o en el extranjero y es un movimiento maravilloso del cual quien tiene el control es el espíritu santo cada iglesia determina sus propios programas nosotros tenemos un plan tenemos un esquema pero cada quien lo puede cambiar lo puede modificar lo puede ajustar como el espíritu santo les dirija y les guíe nosotros solamente sugerimos lo que se puede hacer compartimos lo que nos ha dado resultado el control se deja al espíritu santo por eso es que cada iglesia en casa toma sus propias decisiones y se responsabiliza de ellas si a veces se cometen errores el error no es de la iglesia central a veces nos preguntan y cual es la iglesia madre pues les decimos pues hay una iglesia madre es la iglesia de jerusalén de donde salió todo o la iglesia de antioquía de donde viene la iglesia de los gentiles pero no hay no hay un centro no hay un control central aunque las iglesias en casa están unidas y se reproducen cada iglesia en particular es local y autónoma y está bajo la cobertura del espíritu santo y no de los hombres y esto es una de las cosas que más pone inquietos a los cristianos bajo que cobertura estamos usted busca la palabra cobertura en la biblia y no la encuentra no existe la única palabra parecida está en el libro de isaías y dice hay de los que buscan cubierta y no de mí que buscan cubierta de los hombres y no de mí está reprendiendo a los que buscan ser cubiertos por los hombres y no por el espíritu no por dios entonces la cobertura es bajo la cobertura del espíritu santo él es suficiente así lo ha hecho durante siglos y queremos estar bajo su cobertura ahora todos tenemos que hacer un compromiso no es un compromiso con una junta directiva o con una denominación no es un compromiso entre usted y dios pero tiene que hacerlo tiene que hacerlo si lo quiere hacer en su tarea si lo quiere hacer con otras manos si lo quiere hacer a solas hágalo porque hacer un compromiso porque la diferencia entre asistentes y miembros puede ser resumida en una sola palabra compromiso que se espera de mí si hago el compromiso en la iglesia en casa nunca pedimos a los miembros que hagan más de lo que la biblia claramente enseña sino que hagan lo que la biblia demanda de cada cristiano cuando aplique esta enseñanza con las cuatro acciones de amor podrá hacer un pacto con dios para unirse a la iglesia en casa no necesitamos hacer una ceremonia o un ritual no el asunto es entre usted y dios hace el pacto y lo firma a veces hay quienes les ayuda a ir con algún hermano con cualquiera no tiene que ir con el líder necesariamente y va y le dice quiero que seas testigo de mi compromiso de mi pacto con dios pero es algo que hace usted con dios que sigue después de ese pacto involúcrese como pues si aún no se bautiza bautícese siga tomando los cursos tome el nivel 2 para crecer espiritualmente participe de la cena del señor infórmese de todos los ministerios que hay y ofrezcase como voluntario conozca cada área acompañe a los que visitan hospitales cárceles calles casas hogar orfanatorio acompañe a los que evangelizan en las calles en el transporte público casa por casa observe aprenda conforme se involucra y estudia los cursos crecerá espiritualmente y posiblemente el espíritu santo le dé ideas o le muestre nuevas áreas de necesidad que debe hacer una solicitud o un trámite no 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 solo empiece hacerlo comparta lo que dios le mostró hacer e invite a otros a ayudarle así de sencillo es muy útil si nos lo cuenta si me lo cuenta a mí pues yo lo puedo difundir en las redes sociales y lo puedo difundir entre los hermanos para que así más que tienen la misma idea se puedan unir pero es solamente comunicación no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie porque el permiso la comisión ya está dada desde hace dos mil años vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo amén instrucciones a continuación vienen las cuatro acciones de amor del discípulo aplica memoriza ora resuelve si una enseñanza no se pone en práctica es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe si ya realizaste estas cuatro acciones de amor termina el video aquí posiblemente ya resolviste el formulario y este video únicamente es de repaso para afirmar lo que ya aprendiste lo que ya leíste es importante reafirmar las enseñanzas que hemos recibido pero si aún no las realizas si no has hecho el formulario si no lo has completado continúa con el video para realizar estas cuatro acciones de amor del discípulo en la descripción de este video se encuentra el enlace al formulario si prefieres hacerlo de esa manera pero si aún no lo haces o prefieres hacerlo aquí con este video entonces vas a necesitar un cuaderno o una hoja en donde escribas una pluma o un lápiz entonces pausa el video hasta que los tengas listos si no los tienes puedes regresar para completar la lección reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir aplica primero bautízate en agua hazlo lo más pronto posible si aún no lo has hecho segundo continúa hacia el segundo escalón nivel 2 tercero intégrate a los cursos enseñando a jesucristo cuarto empieza a participar de la cena del señor si aún no ha sido bautizado escribe cuando planeas hacerlo si ya lo fuiste escribe cuando y como fuiste bautizado pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea memoriza hechos 2 42 aplica las acciones escudo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea ora transcribe la siguiente oración y al final escribe tu nombre tu firma y la fecha en que hiciste este pacto de compromiso padre celestial habiendo recibido a cristo como señor y salvador y estando de acuerdo con la estrategia estructura y declaración de la iglesia en casa creo que el espíritu santo me guía a unirme a esta iglesia al hacerlo me comprometo ante dios y ante la familia de la iglesia a lo siguiente primero protegeré la unidad de la iglesia actuando con amor hacia los miembros rehusándome a chismear siguiendo el ejemplo de los líderes segundo compartiré la responsabilidad de mi iglesia orando por su crecimiento invitando a otros sin iglesia para que asistan dando una bienvenida cordial a los nuevos tercero serviré en el ministerio de mi iglesia descubriendo mis dones y talentos equipándome para servir desarrollando un corazón de siervo cuarto apoyaré el testimonio de mi iglesia asistiendo fielmente viviendo una vida santa diezmando regularmente pausa el vídeo y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea resuelve 1 escribiste cuando planeas bautizarte o cuándo y cómo lo fuiste a sí b no 2 aplicaste las acciones escudo con hechos 2 42 a sí b no 3 escribiste la oración y escribiste tu nombre tu firma y la fecha en que hiciste este pacto de compromiso a sí b no selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas selecciona la correcta con base a la lección 4 qué es lo que determina la estructura de la iglesia a su misión b su propósito c su meta d su naturaleza 5 ya que la iglesia es compañerismo cuál es la prioridad a permanencia y unidad b amor c unidad d amor y unidad 6 qué es cualquier actitud que causa división a maldad b pecado c transgresión d necesaria 7 que promueve una buena estructura a permanencia y unidad b amor c unidad d amor y unidad 8 que disminuye una buena estructura a las diferencias b las actividades c las juntas directivas d las relaciones 9 ya que la iglesia es una familia con base a que operamos a la iglesia es un cuerpo con base a que operamos a los ministerios b los líderes c los talentos d los dones 11 que son las personas y los pastores en la iglesia a creyentes y líderes b ministros y administradores c discípulos y diáconos d discípulos y ancianos 12 ya que la iglesia es un rebaño quienes deben cuidarla y guiarla a pastores b ancianos c obispos d todas las anteriores 13 cuál es la diferencia entre pastor, anciano y obispo a ninguna b el rango c la jerarquía d la autoridad al terminar el video con las cuatro acciones de amor del discípulo aplica memoriza hora resuelve envía tus respuestas por whatsapp a quien te envió este enlace escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas por ejemplo 1 1a 2a 3b 4a 5b 6d etc conforme a lo que respondiste cuando contestaste cada una de las preguntas de las cuatro acciones de amor del discípulo o envíalo por email al correo cursosaudiovisualesfe arroba gmail punto com envía la misma información y recibirás tu evaluación por el mismo medio si estás tomando este curso de manera presencial en un video entonces entrega la hoja al instructor y si lo estás tomando en línea tomale foto a tu hoja y envíasela al instructor como él te lo indique para contar la hoja y así 3 la hoja la hoja la hoja en la hoja y y y Gracias.